Esta navidad te regalaré el amor, la paz que el Señor dejó Te regalaré el abrigo y el pan, lo compartirás como hizo Jesús Y renacerá la felicidad, la felicidad de la humanidad Feliz Navidad y prosperidad, ven en tu hogar y en todo lugar Busca en los demás la gracia de Dios y te llenarán de su gran amor Es la navidad, olvido y perdón, con la bendición de tu salvador Esta navidad te regalarás de corazón, solidaridad, ternura y amor Feliz Navidad y prosperidad, ven en tu hogar y en todo lugar Busca en los demás la gracia de Dios y te llenarán de su gran amor Es la navidad, olvido y perdón, con la bendición de tu salvador Esta navidad te regalarás de corazón, solidaridad, ternura y amor Feliz Navidad y prosperidad, ven en tu hogar y en todo lugar Feliz Navidad y prosperidad, ven en tu hogar y en todo lugar Feliz Navidad y prosperidad, ven en tu hogar y en todo lugar Feliz Navidad y prosperidad, ven en tu hogar y en todo lugar Feliz Navidad y prosperidad, ven en tu hogar y en todo lugar